Muy buenos días, bienvenido Andrés Huchmer, candidato a la prefectura del Guayas. Alberto Franco le saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande para todos. Gracias a ti Andrés, que tengas un excelente día. El ejercicio del periodismo y luego la concejalía seguramente te dieron una visión circular de las realidades ciudadanas. ¿Cuál es, en base a eso, cuál es el plan de trabajo que has elaborado para presentar en la prefectura en el caso de ganar? Es correcto, la verdad que una gran introducción porque a veces me preguntan por qué llegué a la política y siempre utilizo esos dos pilares que tú acabas de manifestar. Algo, evidentemente uno viene con una esencia, particularmente creo que heredada de mis padres, en relación a lo que uno quiera hacer, sin embargo después la comunicación social te acerca mucho a las realidades. 22 años estando relacionado a distintos medios de comunicación me han permitido recorrer el Ecuador entero, gracias al fútbol evidentemente, y ahí hay un montón de historias que la gente te cuenta. Después, si unes esta esencia que uno tiene, más palpar la realidad social y después poderlo llevar a cabo mediante una concejalía durante tres años era realmente una fórmula bastante buena como para decir, bueno, si hicimos algo interesante y pudimos cumplir la propuesta de un Guayaquil activo, imagínate lo que podemos hacer en la provincia del Guayas. Y lo que hice es tal vez lo que debería hacer cualquier comunicador, iniciar el plan de trabajo mediante una estructura que evidentemente la podíamos tener elaborada, sin embargo nos sentamos a trabajar con más de 5 mil guayacenses durante casi tres meses en toda la provincia del Guayas, en todos los cantones, a no solamente escuchar, porque como ellos mismos dicen, y acá hay una enseñanza permanente de la ciudadanía, los políticos van, recorren, abrazan, escuchan, pero solo en campaña. Pero ninguno se sienta a trabajar con ellos en lo que pueden ser realmente las necesidades y de qué manera se las tiene que solucionar. Y ahí es en donde nosotros encontramos que la gente lo que quiere es por fin una prefectura que esté cercano a ellos, que no solamente los escuche cada cuatro años, sino que pueda caminar con ellos, trabajar con ellos, que esté cerca no solamente del campo, la verdad que mucha gente quizás identifica el trabajo del prefecto solamente en las zonas rurales, sino también en una gran cantidad de gente que necesita la mirada de la prefectura en las zonas urbanas. Y ahí nosotros hemos detectado que las principales necesidades de la gente están hoy en día en confiar nuevamente en una administración a nivel de un gobierno provincial que trabaje no por ocurrencias, sino por evidencias, que realmente trabaje con honestidad y que pueda hacerlo de la mano de cualquier municipio o gobierno nacional para solucionar los problemas de las familias. ¿Cuáles son? La delincuencia y la falta de empleo. Y ahí es en donde nosotros vamos a hacernos fuertes con el tema de seguridad humana y la economía emprendedora que forma parte de la esencia de todos los guayacenses. Es indiscutible que para poder manejar todo esto aquí que estás diciendo, tanto seguridad cuanto emprendimiento, vas a requerir una estructura partidaria ideológica y si no ideológica, por lo menos que congenie con tu idea. Esa estructura política, tu partido la tiene estructurada, la tiene armada, los cuadros operativos en territorio tienen la experiencia necesaria para crear la expectativa suficiente como para primero lograr que voten por ti y luego cumplir la promesa de crear oportunidades de trabajo. ¿Cuáles son esos ejes de campaña ya en territorio? Mira Alberto, yo creo que la coyuntura acá es, y lo digo públicamente, hay un montón de cosas que me vas a escuchar decir y que tal vez vas a decir ¿qué está diciendo este pelado? Pero son cosas que realmente las pienso porque no soy un político tradicional, soy un candidato distinto y la gente me ve así y me van a escuchar muchas veces decir cosas distintas a lo que los candidatos tradicionales o los partidos políticos tradicionales vienen diciendo. La coyuntura los condena, Alberto, y obviamente nos pone a nosotros en un momento ideal. La respuesta es básica, la estructura del movimiento reto está recién presentándose en sociedad. Que todos los días tenemos más gente es indiscutible. Ayer estuvimos toda la mañana en Montesinaí y después estuvimos en Salitre prácticamente a las 3 y media, 4 de la tarde. Una cantidad de gente increíble, muchos me identifican por los medios de comunicación, otros ya saben que estoy de candidato a prefecto y la gente te dice esto es lo que buscábamos, esto es lo que queríamos, esto es lo que queremos. Entonces ahí es en donde el gran equipo de retos se está agrandando día a día, pero te voy a decir algo más que tampoco lo dicen los partidos políticos. Nosotros no queremos y no estamos pensando trabajar solamente nosotros. Estamos nosotros, y esto también es parte de la esencia de nuestro partido, en una mesa redonda en donde todos se pueden venir a sentar. Acá no hay posiciones jerárquicas o mesas napoleónicas, como dije el día viernes en una entrevista con Jorge Cobar, en donde vamos a tener que acatar órdenes de un caudillo, un líder o un dueño de un partido político, porque lo que necesita el Ecuador es una renovación, lo que necesita el Ecuador es reconciliarnos, reunirnos. Creo que hay gente muy valiosa en muchos partidos políticos y quizás lo que ha hecho la política tradicional durante tanto tiempo es dividirnos justamente en números, en papeletas, en ideologías. He nacido en una política que ha estado permanentemente confrontada y no nos ha llevado, por lo visto, por cómo estamos y lo que la gente hoy está viviendo, no nos ha llevado a ningún término. Así que para llevar a cabo los planes de nuestro plan de gobierno, los ejes transversales del plan de gobierno, lo vamos a hacer con quien tengamos que hacerlos. Yo estoy muy agradecido y como lo he dicho antes, no voy a decirlo públicamente en los nombres de los alcaldes, de otros partidos políticos que me han llamado y me siguen llamando o mandando mensajes, algo para desearme suerte y decir, Andrés, la verdad que si ganas, creemos que tienes todo para cambiar la provincia, por favor, cuenta con nosotros, sabemos que tienes un candidato en mi cantón, no pasa nada, me gusta la manera que estás planteando esta nueva política y la verdad que ahí es en donde nosotros nos vamos a enfocar en que los planes se lleven a cabo ejecutándolos con quien tengamos que ejecutarlos, porque hay un montón de gente y seguramente aquí podríamos entrar después, si te parece bien Alberto, en materia, que me dicen, pero si esos planes que estás diciendo no son parte de la competencia básica de la prefectura y es ahí en donde digo, la prefectura tiene una competencia básica y es el bienestar de su gente. Para llevar a cabo estos planes tendrá que llevarlos a cabo con sus recursos, nunca por encima de la ley, nunca sobrepasándonos, obviamente lo que Cotán dice, pero vamos a poder ejecutar e instrumentar de una manera reguladora, transparente, con gobiernos nacionales, ministerios, municipios o incluso a nivel de empresa privada para poder solucionar los problemas de las familias. Brevemente Andrés, ¿cuáles son esos planes en concreto? ¿Podrías enumerarlos? Claro, nosotros, mira, hay tres ejes que como te dije hace un rato van a ser los pilares fundamentales y es combatir la delincuencia, combatir la corrupción y darle la oportunidad a la gente de que pueda conseguir empleo. De esos tres ejes nosotros hemos detectado que para poder ofrecer una prefectura transparente, la gente lo que quiere es saber qué es lo que está pasando en la prefectura y ahí es donde nosotros vamos a modernizar digitalmente la prefectura del Guayas para que sepan todo lo que está ocurriendo. Esto fue, hay un meme que dice, parece una anécdota pero es una realidad. Y en una conversación así yo dije, basta de secretismos o qué es lo que está pasando dentro del despacho del prefecto, en donde hoy en día creo que entras hasta con huella dactilar, basta. El primer día se saca la puerta del despacho del prefecto, la gente sabrá qué es lo que está pasando adentro, además de transformar digitalmente todo el sistema para que los guayasenses sepan, el ciudadano sepa qué se está contratando, quién está licitando, cuánto se está pagando, qué avance de obra hay, qué programas sociales existen, todo al alcance de lo que estamos utilizando hoy en esta entrevista, la tecnología. Y llegar obviamente mediante el internet gratuito a cada vez más gente. Segundo punto, la seguridad humana. La delincuencia es un problema gravísimo, hay que enfrentarla con mucho rigor, invirtiendo recursos en todo lo que normalmente se invierte recursos para combatir al crimen. Sin embargo, el objetivo no es llenar de delincuentes las cárceles, el objetivo realmente tiene que ser que se dejen de producir delincuentes en la sociedad. Y es ahí en donde hay que poner nuestra mirada en los dos frentes, con una mano el rigor y con otra mano la educación. Y ahí es donde nosotros vamos a ofrecer la oportunidad para que todos los chicos que hoy no tienen otra chance que pisar la vereda de su casa y darse cuenta que en la esquina están reclutando niños cada vez más chicos para las pandillas o para ser sicarios, como presentó una crónica a la BBC de Londres hace unos días. Bueno, hay que darle las mismas herramientas. Educación, deporte, arte, emprendimiento. Hoy la tecnología nos brinda un sinnúmero de oportunidades para que las familias puedan tener esto que es parte de la seguridad humana. Mientras que en el rigor, en la inversión realmente importante, vamos a dotar de una infraestructura evidentemente necesaria para que se pueda luchar contra esta arma poderosísima, económicamente hablando, que tiene el crimen organizado. Y vamos a hacer algo muy, muy importante dentro de nuestro plan, que es impulsar la creación de la Escuela de Formación de Policías de la provincia del Guayas. Hay un montón de problemas de seguridad que la ciudad no sufre y que sí la sufre en los cantones. Porque hay, tú sabes, los cuatreros y el robo de animales y de cabezas de ganado y de caballo. Es una operación, te diría yo, a veces hasta más complicada que robar un banco. ¿Cómo puede ser un policía que tal vez no está formado, ni siquiera conoce geográficamente la zona, los dialectos, no identifica qué es lo que está pasando en la provincia? ¿Cómo puede realmente combatir o llevar a cabo un operativo para evitar esos robos? Formando policías para nuestra provincia, que trabajen en la provincia, no solamente tendremos un arma policial más capacitada, sino que además le daremos la posibilidad a chicos en la provincia del Guayas de tener una oportunidad laboral. Y el último punto es la economía emprendedora. Nosotros nos damos cuenta que en la provincia del Guayas lo que más somos, somos emprendedores. Cerca del 92, 95% de la gente con la cual trabajamos te pide trabajo. No te pide que le regales nada, no te pide dádivas, no te pide bonos, queremos oportunidades de trabajo. Que nuestros hijos que se van a la ciudad pensando que en Guayaquil van a tener quizás una mayor oportunidad, realmente sepan que pueden volver realmente con una vida mejor. Sin embargo, muchas veces eso no pasa. A veces les conviene quedarse en su ciudad porque no hay oportunidades. La economía emprendedora lo que busca es que esta provincia, que todo el mundo, ¿qué es lo primero que dice? Tenemos la tierra más fértil, la tierra más productiva, somos un territorio que somos la potencia agrícola del Ecuador y podríamos ser de la región y el mundo. Bueno, pongámosla a trabajar. ¿De qué manera tenemos que poner a trabajar una tierra fértil? Tenemos que darle agua. ¿Cómo le vamos a dar agua? Justamente aliándonos a quien sabe transformar una tierra con complejidades en una tierra realmente líder y potencia como lo ha hecho Israel. Si Israel, siendo un territorio ligeramente más grande de la provincia del Guayas y con todos los problemas de agua que han tenido, son una potencia agrícola, bueno, con ellos estamos ya desarrollando distintos programas que puedan darle mayor productividad a la provincia, que sigan generando esos productos brutalmente exitosos que tiene Guayas y poder a lo mejor redoblar la apuesta dándole a estos productos que se produzcan en la provincia del Guayas un aval, una marca y que tenga una denominación de origen, el arroz del Guayas, el cacao del Guayas, el café del Guayas, la leche del Guayas, la carne del Guayas y que permita acortar la brecha económica que existe desde el punto de venta hasta el productor. Hay productos, Alberto, y probablemente lo conozcas, que se venden casi en un 400% más de lo que el productor lo entrega, que es realmente el gran esfuerzo está ahí hasta el precio de venta al público. Entonces, si nosotros, como un instrumento regulador y facilitador de los ciudadanos, tanto del campo como de la ciudad, podemos acortar esa brecha, va a haber un beneficio doble. Para que gane más el agricultor y pague menos el comprador en la ciudad. Andrés, muy claro en tu exposición, esta última parte es sumamente interesante y trataremos de ampliar tu propuesta en este sentido en una entrevista posterior más adelante en este proceso de elecciones. Te agradecemos por haber estado con nosotros, Andrés. Que tengas un lindo día. Gracias, Alberto. Abrazo grande y buena semana para todos. Chau, chau. Igual para ti, Andrés. Felicidades. Estuvo con nosotros Andrés Hochmer, candidato a la prefectura del Guayas. Gracias. 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 Gracias.